Música Me volví a sentar, hace como dos años que no me sentaba en el libro, más o menos, todo culpa suya Las cosas que hacemos Las cosas que ha hecho, la que está usted ¿Cómo está, Alejandro? ¿Todo bien? Todo bien, buenas noches para vos y para todos Bueno, todo bien Esperando el fin de semana Especial Sábado, sábado más que el fin de semana Sí, ahí adelanto de carrera, en un ratito vamos a hablar de eso Pero es raro que una final se corra un sábado Y sí, por el Mundial de Fútbol, obviamente Claro El domingo corre la Fórmula 1, el domingo empieza el Mundial de Fútbol y corre la Fórmula 1 El horario nuestro es a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, perdón, de la República Argentina El fútbol, no sé, el Mundial, a qué hora empieza vos sabrás más tarde Pero es raro eso, que corre la Fórmula 1 El Mundial en realidad se adelantó un día porque iba a empezar el lunes Claro, iba a empezar el 21, se adelantó para el 20 y un rato más tarde Corre la Fórmula 1 y después que tira la bandera Cambia de canal porque arranca Claro, bueno, ese es raro No le gustó mucho en la Fórmula 1, en la Federación Internacional de Automovilismo Ahora le paso los cantantes que están Ah, sí, sí Iba a ir con Junto y Botí, los hermanos Cuesta, pero al final no cerraron el cachet No, está bien Y le voy a pasar ahora lo que está Bueno, te gustaría Pero si quiere charlamos con Lisandro Sí, tenemos invitados porque el automovilismo zonal corre el fin de semana, corre el domingo, el sábado y domingo Claro, vamos a llevar la antena Total, ¿quién juega? Ecuador y Arabia y Qatar Si encuentra dos de Qatar, dos Qataríes que nacieron ahí, le dan un premio Dos, en ese equipo El turismo carretera sí, corre el sábado, pero las TZ, las categorías TZ van a correr el sábado y domingo Por eso un amigo de la casa nos está visitando Lisandro Macías, después de mucho tiempo volviste al piso aquí en Somos Deporte ¿Cómo te va, Lisandro? Buenas noches a todos, buenas noches a todos y a todas las audiencias La verdad que gracias por la invitación Hace rato, la verdad que estoy un poco, perdí el training ya, ¿no? Sí, sí, sí Pero este tiene pinta de que va, cuando hagamos el conteo de los sponsors que tira al final del reportaje Este si no gana, tiene el poste Tiene, tiene, tiene Es raro que no haya venido con la gorra Con la gorra y la remera, y ya empezó perdiendo Estás perdiendo puntos Bueno, ¿estás en la 1600? En la 1600 TZ, estoy con el equipo FG Racing, que tiene sede en Sprank La verdad que un año que venimos bien, podríamos estar un cachiquito mejor Pero bueno, son competencias, son carreras y estamos llegando al final de lo que es el año En la mitad Mirá, ahí tenemos, estamos viendo imágenes, nos apoyamos con imágenes Esto es Rafaela y San Jorge Esto es Rafaela Rafaela, Rafaela, Rafaela Esto es Rafaela Claro, es Rafaela, exactamente Buen par que tienen las categorías TZ, Alisandro Tanto las 1600, que es la tuya, como la de las 228 Es el buen para los 600 también, un muy buen par que tiene La verdad que muy contento por el par que lo que ha crecido este año fue increíble Felicitar a toda la dirigencia, ha hecho un trabajo muy bueno Y la verdad que sigue en crecimiento, creo que todavía no se llegó al techo de la categoría Y eso obviamente a los competidores nos pone muy contentos Bueno, y tuviste, esta carrera es con invitados decíamos Vas con uno de los Fafen Con Brian Con Brian Con Brian Fafen Campeón en su momento de los 600 Sí, correcto Con la máquina del mal Exactamente De acuerdo, esa máquina del mal No pude hablar todavía yo con Brian Lo invitó el equipo Pero tengo las mejoras de las referencias Así que seguramente el sábado nos estaremos encontrando temprano Y mate de por medio nos pondremos al tanto Te pregunto esto de los invitados Porque lo tuviste en su momento al vicepresidente de APAT Que es Joel Borgobelo Tal cual Tal cual, Joel Bueno, iba a correr esta carrera Joel Ajá Por compromiso de familia y personal No pudo asistir Pero bueno, la verdad que era el invitado que yo había propuesto en su momento El invitado de siempre, tuyo Claro Somos amigos, nos conocemos Y bueno, a raíz de que él no pude estar presente Le pedí un poco ayuda al equipo también Me quería sacar un poco esa responsabilidad Porque no es fácil llevar un invitado a un equipo en el cual yo soy parte Como cualquier otro más O sea, ni siquiera el auto es mío, es del equipo Entonces, le pedí ayuda al equipo Y la verdad que creo que tuvieron una buena decisión Porque tengo las mejores de las referencias de Brian Así que creo que vamos a hacer un buen trabajo El auto es un gol Un Volkswagen Gol Un Gol modelo viejo, el AB9 El AB9 Claro, el redondito Que quedan pocos en la categoría Bueno, pocos Cuatro No son pocos Pero bueno, la categoría hoy en día va por Por el camino de hacer Toda motorización FIA En el Gol obviamente Por una cuestión de cómo va ubicado el motor No puede llevar motor FIA Así que me parece que bueno Que por ahí un poco la tendencia es a A que se vayan cambiando de modelo Nosotros de hecho para el año que viene Si Dios quiere Vamos a estar corriendo con un Corsa Con mecánica FIA Así que Por ahí va por ese lado la categoría Va un poco por la tendencia de hacer Mono motor Y tal vez también para que sea más fácil Para equiparar los campeonatos Sí, similar a lo que hace el turismo pista En igual Exactamente Está bien pensado Y bueno Y San Jorge, Lisandro Obviamente lo conoces al circuito Pero bueno ¿Cómo pensás que se puede andar este fin de semana con el Gol? Nosotros Hoy estamos un poquito estancados Sobre todo Estamos penalizando un poco Con el tema del motor Trabajamos Estuvimos esta semana trabajando en el rolo De Hernán Bombín en Esperanza Vino Chengo Valentín y mi motorista Que le quiero agradecer Porque todos estamos poniendo Lo que más podemos de cada uno Y se estuvo trabajando Pero no tenemos el auto competitivo Para poder estar dentro de los tres Faltan algunos caballitos ahí Faltan unos caballitos Que lamentablemente no Es como que estamos al límite No sabemos dónde buscarlo El auto tuvo muy poca pérdida O sea que está muy bien trabajado Todo lo que tiene que ver La transmisión del coche y demás Pero bueno Nos faltan esos caballos A los cuales No me hacen perder Las ganas de ir Ni mucho menos O sea Vamos con las mismas ganas De poder sumarle La mayor cantidad de puntos posible Se nos escapó una posibilidad Muy importante el otro día En Rafaela Si no creo que estaríamos Dentro de los cuatro Que van a definir el campeonato Hoy estamos sexto en el campeonato Si bien todavía ¿Cómo? Están muy bien No, no Pero bueno A esta altura Faltando dos fechas Nos gustaría estar claro Con la diferencia que veníamos manejando Que era una diferencia de 30 puntos Con la punta ¿Cómo es una carrera con invitados? La carrera con invitados Bueno Se corre en dos finales Sí Una corre el piloto titular Y otra corre el piloto invitado A diferencia de años atrás No podés elegir en cuál de las dos vos corre O sea, sí o sí corren todos los titulares Y todos los invitados Pero los invitados corren por su campeonato Pero te pone una traba al reglamento Para que sí o sí lleves invitado Que coincide en el tema de que Si vos vas solo Y corres las dos carreras vos Solamente sumás la de una ¿Está? Y si vas con invitado Suma el invitado Te suma como si fuese una serie Pero tu carrera La de titular Sumás puntaje y medio Que si vas solo No sumás puntaje y medio Suma un puntaje normal O sea, tenés que llegar así o sin invitado Exactamente Es lo mejor Sería lo mejor Para el que está peleando el campeonato Porque quiere pelear el campeonato Y es un poco Ya la esencia de las TZ Que hace carreras de piloto invitado Ha tenido un crecimiento Ya se ha tocado en las reuniones Si vale la pena seguir haciéndolo Porque se ponen en juego a veces mucho los autos y demás Pero me da la sensación Que no se va a dejar de hacer Porque un poco la esencia Y si hoy la categoría Está rondando los 30 autos Y llegó hasta acá Haciendo este esquema de carreras Creo que va a seguir por este camino Y no estaría afectando ¿Y esto es mejor Que se corra una sola carrera Y que el invitado Entre en una parte de la carrera O que largue? En el caso del Zonal Sí Es más prolijo hacerlo Sí Yo este año Corrí en Buenos Aires A la carrera de las Estrellas Eso digo Que era con cambio de piloto En carrera Claro Entonces te da otra adrenalina Porque tenés que ser rápido En el cambio de piloto A mí particularmente Me pasó que yo nunca Me había tocado salir Que entre mi piloto invitado Y yo salir Y es una experiencia Que después de 20 años Uno sale por una puerta Y otro sale por la otra Exactamente ¿Por la manilla y la otra Por la puerta? ¿Por dónde salí? No, no Por la puerta Por la puerta Y el otro entra Por la puerta del piloto Pero me llamó la atención Que nunca me había pasado En 20 años Salir frío vos Como piloto Y agarrar un auto caliente De carrera Y me costó un montón Esa experiencia Porque no son las referencias Que tenés habitualmente O sea Vos cuando vas desgastando El auto en carrera Te vas allornando Ese desgaste Sin darte cuenta Pero vos subir frío A un auto caliente Y es totalmente distinto Por eso el formato De las TZ Es más sencillo Si se quiere Dentro de una carrera De pilotos invitados ¿Primero van a correr Los invitados? Como habitualmente es así No, primero corren Los titulares A las 11 de la mañana Aproximadamente El domingo a las 11 De los titulares Y la última final De ese día Es la de los invitados La última carrera Del evento Que es allá Por las 15, 30, 16 horas Ahí te vamos a ir contando Cómo va Ecuador Con Qatar Tal cual Capaz que vayamos A comer un asadito también Particularmente ¿A San Jorge? Sí Hace mucho que no voy a ir Particularmente Me tocó este año Una experiencia también única Largar Estar por largar Y se estaba jugando El clásico El clásico santafesino Y estar de la grilla Y preguntar Cómo iba No me querían decir Claro Concentrate en lo tuyo Exactamente Pero me pasó Me pasó Me pasó estar a punto De largar una final Y que se estaba jugando El clásico santafesino Porque Lisandro Tiene una anécdota Dentro de su carrera deportiva ¿Qué año fue lo del callejero? 2015 2016 2016 Ganó en el callejero de Santa Fe Con los fíates Sí, con los fórmulas fíates Punto Ávaro en ese momento Punto Ávaro, tenés razón Y se bajó Y festejó como un gol En el Palomar En la curva del Palomar Y no me acuerdo Si tenías una camiseta O algo de Colón Me parece que era Una bandera Una bandera Una bandera Y bueno Y ahí se ganó La hinchada de Colón Obviamente Al haber festejado esa victoria Sí, sí, fue una cosa medio rara también aquella victoria de él O estaba peleando No, había hecho la pole el sábado Había hecho la pole Había clasificado bien Y la última vuelta estuvo a poco de perder la carrera Fue especial para nosotros Porque el año que perdimos a Daniel Monticelli Claro Que viajamos todo el año juntos Y bueno Fue muy emotivo Para mí que me tocó relatarlo Para el autódromo Para Lisandro Que fue el protagonista principal Y para la gente que se emocionó Y no aprovecho las cámaras Si hay alguien que tiene una imagen Un video No tenemos el audio grabado No tenemos el audio No tenemos el audio de la última vuelta El relato de él No tenemos nada Y es algo que me dolió perderlo No lo tenemos No está en YouTube No está No está Mirá que lo buscamos Lo buscamos Buscamos Y no Así que si alguien tiene Seguramente hay mucha gente Que lo debe tener Alguien que compitió en la Fiat Exactamente Bueno Hablamos del turismo carretera Vamos a hablar del turismo carretera Nos apoyamos con imágenes Sí señor Están las imágenes por allí Bueno El turismo carretera Comienza la definición de la Copa de Oro Es la penúltima fecha Corren en Toa y en La Pampa En el veloz trazado de Toa ¿Puede haber campeón? No No puede haber campeón Porque la última tiene puntaje y medio Y entre primero y segundo hay solo un punto El puntero del campeonato es este Esa camioneta no tenía nada que hacer Yo sé pero pasó ahí Después de la definición polémica que vimos Que hablamos Que contamos De San Nicolás El puntero del campeonato Es el torino que va doblando por afuera De mano ursera Solo por un punto está liderando la Copa de Oro Sobre el Ford que viaja por adentro en ese caso Que es el de Mariano Werner El autocampeón del piloto entrerriano Está ubicado en el segundo lugar del campeonato De la Copa de Oro Mejor dicho Solamente detrás de ursera por un punto Por eso digo que no puede haber campeón Porque además la última fecha Hasta el momento es en San Juan Villicum Tiene puntaje y medio Y allí se va a definir el campeón El tercero en discordia es Agustín Canapino Que no tuvo un buen fin de semana Un buen domingo fundamentalmente Allí en San Nicolás La fecha anterior Y por eso ha perdido algo de terreno Está tercero en la Copa Pero cerquita Si bien primero y segundo Están solo con un punto de diferencia Este Canapino que está a 22 puntos del líder Parece que quedó relegado Pero no, no es así Máxime, reitero, teniendo en cuenta Que la última es con puntaje y medio Lo especial de esto Del turismo de carretera en Toai Bueno, la pista Que es una pista hiperveloz Después de Rafaela El circuito más veloz De los que visita el turismo de carretera En la actualidad Y la otra particularidad Es que se va a correr el sábado El viernes hay clasificación El viernes hay entrenamientos A las 9 de la mañana arranca la actividad Viernes a las 9 de la mañana Hay entrenamientos Hay clasificación el viernes Y el sábado arrancan al mediodía Las series clasificatorias Que habitualmente se corren el domingo a la mañana Y el sábado a las 5 menos cuarto de la tarde Se corre la cuarta fecha La penúltima del año Del turismo de carretera La Copa de Oro La penúltima fecha de la Copa de Oro Vamos a tomar el sábado a las 5 de la tarde Exactamente 5 menos cuarto 5 menos cuarto Algún chapa chapa Eso Eso vamos a esperar El turismo de carretera No viene teniendo buenos espectáculos Lamentablemente En lo deportivo Si bien el turismo Fijate lo que es la cantidad de gente que hay En Toái se espera un enorme marco de público La visita anterior fue en abril En la Semana Santa A Toái Precisamente Y allí se retiró Guillermo Ortelli No había lugar para nadie Nunca había un alfiler Prácticamente Se calcula que va a pasar lo mismo Si bien es raro un viernes Que tenga actividad del TC Porque es un día laborable Obviamente Pero seguramente el sábado Va a tener un gran marco Que además siempre tiene El autódromo de Toái Para el turismo de carretera No para el resto de las categorías Y bueno Lisandro lo conoce bien Al circuito Es realmente fabuloso El circuito de Toái Fantástico Hermoso La verdad que es un circuito Que yo disfruto manejar Muy rápido Y la verdad que Un circuito de 200 kilómetros por hora De promedio Tranquilamente Si, si, si Nosotros con la FIA De hecho Llegábamos casi Uno de los récords Más fuertes que en Rafael Por la succión y demás La verdad que es un circuito hermoso Es de los que nos gustan A los que nos gusta la velocidad Es uno de los más lindos Si señor Bueno Gracias a Sale Por haber venido No, por favor Gracias a ustedes Gracias a Lisandro También por estar aquí En la previa de San Jorge No, muchas gracias a ustedes Por la invitación Ah, nos olvidamos Y un coso Ajá Tenés que agradecer Y nos olvidamos decirte Que este programa trae suerte Trae suerte Por la suerte Bueno, espero que el fin de semana Me acompañe Y la voy a hacer Sencilla y cortita Para que no se enojen Acá el muchacho Gracias a todo el grupo De sponsor que me acompaña Al FG Racing Y a todo el grupo El equipo La verdad que hemos formado Un equipo espectacular Así que a cada uno De los integrantes del FG Racing Muchas gracias Usted le contó Que el que gana Con la cantidad Paga un asado Por eso no dijo ninguno